...esta historia increíble... ¡Qué maravilla! Bienvenida Ale Odone, Javier Artigas, un placer... Y en ese orden, los protagonistas es Ale Odone... En ese orden... Porque acá en la pausa nos acabamos de enterar de cada cosa rica... Estamos escribiendo un monólogo y se viene otra película... De mi ayer le estamos escribiendo otro guión... No, 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 lo que son estos... Les digo, en serio, piensen en el monólogo de humor... ...porque la pueden sacar de la historia... ¡Qué maravilla! Bueno, muchas gracias por la invitación... Y el sillón de ustedes para cuando quieran... Si quieren venir toda la semana, lo pueden utilizar... Venimos, venimos... Bueno, todo esto nace puntapié inicial... O que se cree que el puntapié inicial es ahí... Debido a un 15 de diciembre... ¿Estoy bien con la fecha? No, esto sucedió... ¿Vos decís lo del infarto? El infarto. El infarto fue un 6 de diciembre de 2015. 6 de diciembre, ahí está... Porque él un año después, un 6 de diciembre... Les va a contar otra noticia... Pero esta historia es maravillosa... Porque va para atrás y para adelante... Y ese es el puntapié inicial. Exacto. Ese es el... Nosotros veníamos de una situación complejísima... Porque una vez que a mí me descubren la enfermedad... Yo tengo una poliquistasis renal... Pasé por diálisis... Esta es la parte bajón, ¿no? Pasé por diálisis... Me trasplantaron... Tuve algunas infecciones y demás... Pero la realidad es que todo nace cuando a mí me despiden de la compañía... Para la cual yo trabajaba... Una vez que descubren que me tenía que someter a diálisis y demás... Claro, porque tu trabajo era de viajar y de venir... Yo era el director para América Latina y África de una empresa española. Ya arrancamos increíble que una empresa te despida por eso, ¿no? Sí. Bueno, pero en realidad, viste, es como... Hay una frase que dice... Amar el errado, odiar el error. Claro. Ya está. O sea, si no, no estaríamos hoy hablando de esto. No, ni que hablar, pero bueno. Entonces, la realidad es que sucede eso y entonces vemos de qué manera logramos ingresar calle a la casa. Claro. Porque de verdad no teníamos nada, porque esa empresa tampoco me paga indemnización. Porque dice, esto fue una enfermedad, es una enfermedad preexistente, la tuviste desde que entraste a la compañía... Entonces, no tenés derecho a indemnización. Y si no, van a reclamar los tribunales de España. Así, sencillo, ¿eh? O sea, no hay mucha vuelta. Entonces, decidimos... Te quedaste sin ingreso y afrontando esta enfermedad que tenías... Con pocos ahorros, con ahorros. Y decidimos alquilar una parte de nuestra casa, una parte de atrás de nuestra casa, por Airbnb. Es la plataforma de rentas vacacionales, una de las más grandes del mundo. Está valuada, hoy está valuada en 60 billones de dólares. Y ahí, en uno de los huéspedes que cae a nuestra casa es Hernán Caciar. Hernán Caciar, que es el quinto, ¿verdad? No, en realidad... Bueno, ahí, por ahí, la historia cuenta. Más o menos, pero... Después, para ahí, ¿no? También vino el dueño de Airbnb. Sí, sí. Pero esto fue después. Esto fue después. Hernán infarta el 6. Y yo no estaba, la realidad es que yo no estaba. Y estaba Alejandra. Y le van a... Bueno, ahí lo podés contar vos, pero le van a golpear la puerta a Alejandra. Julieta, que es la actual esposa de Hernán, le viene a golpear la puerta. Y le dice, bueno, Hernán se está sintiendo mal. Tiene como un dolor en el pecho, pero no se sabe qué es. Y ahí empieza toda una historia entre Alejandra, Julieta y Hernán, para que Hernán pueda ir a la sanatoria. Que ahí, como en el stand-up, te va a ir el pasado. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo reaccionaste? Lo que pasa es que cuando llega un escritor a tu casa, vos te imaginás que el tipo va a ser súper entretenido, súper, viste, exótico, viste. Un escritor es una persona misteriosa, que te parece que va a ser genial, ¿no? Cuando llegó, se metió dentro de la casa y no lo vimos más, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ah, guau, está. Y al otro día se apareció con un infarto. Y venía con una novia, entonces dijimos, está, es eso. Viene con novia, nosotros no podemos interrumpir nada. Entonces resulta que la novia era chiquititita, viste, esas chicas con el pelo cortito, diminutas, viste. Y yo soy muy grande, ¿no? Entonces viene, me toca la puerta y me dice, hola, ¿vos sabés que se siente, Hernán, se siente con un dolor en el pecho? Entonces le digo, ¿dolor en el pecho? ¿Pero qué es? ¿Angustia? ¿Qué dolor en el pecho? ¿Qué dolor en el pecho? No sé qué. Entonces ahora me dice, no, le duele el pecho. Bueno, fijate a ver qué querés que haga, si querés te llamó a un médico, si querés. No, no, bueno, no pasa nada, se vuelve. Yo me quedé pensando ahí, ¿no? Al rato, toc, 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 Julieta, sí, le sigue el dolor en el pecho. Yo dije, vamos a estar con esto del dolor en el pecho. ¡Claro! 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 Vamos a subirlo de arriba del auto, vamos hasta un hospital, que lo vean, que le hagan un electrocardiograma, etcétera, etcétera. Y solo usamos el tema para todo el día, así no me tocamos la puerta. Genial. Se sube al auto y viste tipo de película cuando el tipo dice, se me acalambró todo el brazo izquierdo. Y yo dije, ay, no, en las películas esto quiere decir un infarto. O sea, sonamos, el tipo de infarto... O sea, de ahí te sonaba a película, mirá vos, increíble. Te juro que Dios me perdone, pero se me había, había fallecido en mi casa, pobrecito, un perro, y para enterrarlo estuve, no te puedo explicar, tres meses. Yo decía, llega a morir este hombre, yo te juro que para enterrarlo tengo que estar diez días, porque no sabés lo que era. No, no, era imposible, imposible. Entonces ahora dije, más vale que lo salvemos. Nos subimos al único auto que había quedado en la casa, que era el cucú, maravilloso, que yo lo amo. Dicho esto, los de Chéry Cucú podrían tener... Una buena relación, una gentileza. Y vos sabés que salimos en el Chéry Cucú y se le volaban los techos, viste, porque claro... Hospital de clínica. ¿Cómo abriste camino? Pensé cerca del Prado, yo dije, bueno, está, vamos a, no sé, a dónde vamos a ir. Y yo dije, tiene que ser algo que sea ya, 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 porque el tipo lo tienen que, viste, levantar enseguida, porque si no la queda. Y que no tuviera sala de espera, que estuviera muchas horas, ¿no? Entonces volamos hasta el británico, porque me parecía que era donde lo iban a atender inmediatamente, ¿no? Entonces ahí se empieza a producir una especie de cadena de milagros, porque justo Javier había tenido una historia con una persona del... Este, viste, había ayudado en una especie de incidente que se había producido con una persona que precisaba una diálisis. Y entonces esta persona del británico le dice, lo que precisa es que estamos ahí, contá con nosotros, ¿no? Bueno, bárbaro, yo entro, me dicen, sí, está infartando. Bueno, agarro y le digo, me dice, hay que derivarlo al americano donde lo quieran operar. Y me dice, bueno, ¿usted sabe cuánto sale de la operación? Como si yo fuera la novia, ¿no? Y yo decía, yo qué sé cuánto sale de la operación, no sé, ¿cuánto va a salir? Y más o menos 35 mil dólares, más, y le ponen stents, y yo qué sé. Y yo agarré y le dije a la novia, decime, ¿y tiene para pagar esto? Ah, no sé. Entonces agarré y me metí ahí y le digo, Hernán, decime, en total, si ya se estaba por morir, una pregunta más. Una pregunta a mí, no, ¿viste? Agarré y dije, tampoco, ¿viste? Bueno, le digo, Hernán, ¿tenés plata? Me dice, no. Está, está, bárbaro. Se lo iban a llevar para el americano, y dije, paren la rotativa, bájenlo de ahí, vamos al clínicas. Javier, mientras, arreglando todo para que un equipo lo recibiera en la sala de operaciones, pero en la sala, sí, viste, tipo, cha, que lo metiera así, chao. Y salimos, pero volando todo, y le decía, para el hospital de clínicas, ¿y qué pasó? Partido Peñarol, toda la gente. Campeón, campeón Peñarol, campeón. Toda la gente, tipo. Se fueron en tu auto, ¿no les llevó una ambulancia? No, la ambulancia iba, pero nosotros íbamos en el Cucú con Julieta atrás. Imagínate que Cucú iba. Pero justo salió toda la hinchada de Peñarol, cuando salió campeón Peñarol. Sí, no podías pasar. Entonces era tipo el mar, viste, que se iba abriendo, porque, ¿qué pasó? Un mar amarillo y negro mientras pasaba la ambulancia, una licencia poética, pero la verdad que fue trágico. No, fue así. Yo trabajo en relaciones internacionales, entonces, claro, estamos acostumbrados a que si viene un presidente o algo, cuando tú lo recibís, tú haces una especie de lo que se llama cápsula, ¿no? Entonces van policías adelante en motos, autos a los costados, entonces te van abriendo todo el tránsito y vos no pasás con toda la luz roja, toda la luz roja, toda la luz roja. Yo no paré nunca, viste, yo iba, apreté al acelerador y volábamos. Y llegamos así a mil, a mil, a mil, a mil en el Cucú. Porque habías pedido la cápsula. ¿Por qué? Ah, porque encontré un patrullero al lado y le digo, armame una cápsula. Yo, imaginate, la autoridad mía creo que estaba en pijama, viste, o sea, le dije, armame una cápsula ya. Y el tipo me hizo caso, viste, cuando vos hablás con cierto... El tipo te veía con propiedad y lo hizo. Con un tono, viste, marcial, viste, ahí, te hacen caso. Me llamaron todo, me armaron la cápsula y yo me sentía, viste, viste, el príncipe aquel de, que hacía, este, Will Smith, ese que iba todo, fum, chur, 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 viste, todo así. Bueno, te juro que nos sentíamos así. Llegamos. Tremendo. Justito. Dejamos la historia por ahí. Justito. Dejamos la historia por ahí, nos quedamos ahí con esta historia. Vamos a seguir, obviamente, con nuestros invitados y tenemos que ir al Flash nuevamente. Estamos contigo, Malena. Muy buenas.